Una persona murió y otra resultó herida en medio de un choque entre un carro y una motocicleta registrado el pasado sábado en el tramo carretero Nagua Cabrera La persona fallecida fue identificada como Ramón Antonio Hernández de 57 años quien se desplazaba en una motocicleta en compañía de Alex Guerrero de 26 ambos residentes en Baoba del Pinal Datos ofrecidos por las autoridades señalan que se trata de un carro Hyundai de color blanco cuyo conductor trató de esquivar un hoyo e impactó la motocicleta en la que se desplazaban el fallecido y el lesionado ENTN, su noticiero regional, Robinson Blanco